No te puedes perder en el próximo capítulo donde estaremos viendo pues que Elena estará hablando esta vez con Ángel en el cual le estará diciendo pues que ya no quiere que se acerque más a ella simplemente que tienen que hablar de trabajo en el cual ella piensa casarse con Damián y a su futuro esposo no le estará apareciendo esta idea pues de que ellos se estén tratando y ella quiere evitar cualquier problema. Por otra parte estaremos viendo pues que esta vez Pascual estará a punto de confesarle a este Antonio y Aurora pues que prácticamente Ángel es su hijo. ¿Crees que esta vez él vaya a ser lo correcto? Simplemente se va a quedar callado y no vaya a decir absolutamente nada de lo que está pasando y sobre todo ¿tú crees que ese sí tenga el valor de confesar qué es lo que está pasando en realidad? Déjamelo saber en un comentario ¿tú qué opinas al respecto? Yo me despido y te deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.